El silencio fue y de repente soy la voz que arde con femor Te molesto más, te contesto mal, ¿cómo tratas vos a los demás? Con poliéndote y empujándote a la vez, es tuya la elección Si vas a cambiar, si vas a evolucionar, sin miedo a la verdad Nunca fui ciego, siempre vi la mierda que hay en vos Ahora lo digo porque siento que ya no hay temor Tu muerte se aproxima, abrazas temor y prisa, ya no tenés lugar Nace una nueva gente, con la mente muy consciente Que se siente, nos vamos a librar Ciencia, penta, tierra, muerta, mentes que no pueden más Mentes que no pueden, tu muerte se aproxima, abrazas temor y prisa, ya no tenés lugar Nace una nueva gente, con la mente muy consciente Se siente, nos vamos a librar Nunca fui ciego, siempre vi la mierda que hay en vos Ahora lo digo porque siento que ya no hay temor y prisa, ya no tenés lugar Nace una nueva gente, con la mente muy consciente Se siente, nos vamos a librar Nace una nueva gente, con la mente muy consciente Se siente, nos vamos a librar Mismas trucos como a llenar mal las guerras 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 El mundo derrumbándose Sé que no hay nada que confieso No hay tiempo para devociones En las naciones sin conciencia Y ya es hora de despertar Ir a buscar lo que queremos Casado de la gente dando vueltos Cansado de toda mediocridad Cansado de su estúpida televisión Cansado de cómo me hace sentir respeto a mí Cansado de su estúpida Cansado de su estúpida Cansado de su estúpida Cansado de su estúpida Sé que no hay nada que confieso No hay tiempo para devociones En las naciones sin conciencia El mundo derrumbándose Sé que no hay nada que confieso No hay tiempo para devociones En las naciones sin conciencia En las naciones sin conciencia En las naciones sin conciencia Es decir, sé que hay algo que esconde sentir Dos submarinos en la costa del sur argentino Hablando en forma extraña militares bienvenidos ¿Qué pensás sobre la historia? ¿Cómo la religión las venidas? Aprendí, repetí Porque en una escuela me instrué Ser de Egipto Lo que a rares rezas Esconden más secretos que pensás No somos el mayor progreso de la mente humana Otras culturas ancestrales no eran tan mundanas ¿Qué pensás sobre la historia? ¿Qué pensás sobre la historia? ¿Cómo la religión las venidas? Aprendí 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 Repetir Porque en una escuela me instrué Y el globo unió Y el globo unió En Argentina Y el punto es que ellos deciden Quien es bueno y quien es malo Dame cámara de gas Te doy una bomba La guerra es por la supremacía Y el globo unió Y caen las naciones Y caen las naciones Porque en una escuela se descreste Y el globo unió Y el globo unió Y el lobo unió Y el glbo unió No queremos saber Preocupa y no Ocupa y no Preocupa y no Recupa y no ocupa lo que no quieres saber Yo sabía que era una víctima Yo sabía que había un plan Recuerda lo bueno sin llamar mucha atención Toma una decisión Junto a Saturno, su contemplación Toma una decisión Mi inocencia, ya sin paciencia Mi venger se desmarmó No quiero saber sobre tu redención Solo quiero tu sabiduría Llévame con vos, llévame con vos Llévame con vos Otro día, otra vez Treinta años de Saturno Tratando de entender Qué agua da y si está bien Perdí la fe, mis amigos también Parte de mí se he hecho a perder Y ahora qué me espera Miedo que desespera ¡Suscríbete al canal! 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 Treinta años de Saturno Tratando de entender ¡Qué agua da y si está bien! ¡Perdí la fe, mis amigos también! Parte de mí, sé yo a perder Que esta desangurro, cantando de entender Que mierda hago, y para qué Perdí a ver, mis amigos también Parte de mí, sé yo a perder Parte de mí, sé yo a perder Parte de mí, sé yo a perder La humanidad está viviendo días tremendos Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura Un autismo de vida quiera dejar a los hombres De la humanidad, de la existencia, secundaria, inscribible A los corazones, de la capilla, de la humildad El cielo estaba gris y un fuerte grito Se ojo entre tu héroe, el rey, el apago y el asesino ¿Qué es esa cosa que hago? Nesa y mira desde el piso ¿Qué es esa criatura? Sé que la matamos En ese mar de aire lluvioso Había un plan que resultó ser exitoso Dispararon a la vez Y mataron a un mensajero del bien Muerte del ángel ¿Dónde es el funeral? ¿Dónde es la congregación? La muerte del ángel Muerte del ángel ¿Dónde es el funeral? ¿Dónde es la congregación? La muerte del ángel El miedo se expandió Y entraron en razón De lo que hicieron Y las represalias que vendrían Señor, ten piedad de nuestras sucias almas Tengo otro plan, creo poder resolver esto Guardémoslo Y negociemos un rescate Que su creador le dé la nueva vida Con un saque Y la tristeza Abundo Y la maldición Llamó a cada uno de ellos Muerte del ángel La muerte del ángel ¿Dónde es el funeral? ¿Dónde es la congregación? La muerte del ángel Muerte del ángel ¿Dónde es el funeral? ¿Dónde es la congregación? ¿Dónde es la congregación? La muerte del ángel El hombre que ha convertido en el hombre diferente Y el hombre que creaba Se ha transformado en el hombre perjudicado Vuelta en el ángel Un asesino, divino, sin perdón Muerte en el ángel Un asesino, divino, sin perdón Muerte en el ángel Un asesino, divino, sin perdón Muerte en el ángel Un asesino, divino, sin perdón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video